Hace 500 años, sufrimos este gran terror, pedimos a los violentos que no más repetición. Pedimos a los violentos que no más repetición, Santa María, darnos la paz, Santa María, darnos la paz. Mi gente, desde Cartagena, Lucas Perro, Pasolini, Medellín y las cantadoras de Bojayá, los invitamos al Festival de Cine Colombiano de Barcelona, La Diáspora. ¡Voten por el CIE! ¡Apoyen el campesino!